Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info sigue la violencia en Ciudad Obregón ahí está una persona del sexo masculino del sexo masculino que se encuentra ya sin signos vitales nada pudieron hacer los paramédicos de la curroja nada pudieron hacer, la persona ya falleció aquí en el lugar están elementos de la policía municipal que serán los primeros respondientes ahí vemos la patrulla de la policía municipal que serán los encargados de hacer el clásico ya tradicional IPH en Ciudad Obregón porque se ha vuelto tradicional también hay unidades de la fiscalía ahí al fondo vemos, bueno pura policía municipal está aquí pura policía municipal, estamos a la espera de que lleguen los peritos de la fiscalía ya llegan los agentes de la AMIC, los agentes de la AMIC pues andan agraviados les asesinaron ahí al jefe, es un jefe, el jefe de la AMIC el segundo de a bordo en Ciudad Obregón fue asesinado ahí en la calle 200 en la calle 200 pues fue brutalmente asesinado un elemento en activo de la fiscalía estaba saliendo a desayunar ahí en ese lugar cuando llegaron cuatro desconocidos y le dispararon en 65 ocasiones 65 ocasiones le dispararon quedando ahí brutalmente asesinado, ejecutado a balazos en el lugar hoy estamos ante este hecho delictivo pues donde una persona, una persona falleció una persona falleció, se encuentra sin vida siguen revisándole ahí los paramédicos yo no sé si estará sin vida o porque lo revisan mucho lo revisan mucho, es una persona delgada que se encuentra aquí tirada en la banqueta tampoco han sacado la sábana azul han sacado la sábana azul que es la que pues ya significa pues que la persona ha fallecido no la estamos tomando de cerca pues porque pues nos censuran, no? nos censuran, aquí siguen llegando los paramédicos siguen llegando otros paramédicos hay cuatro, cuatro elementos de la curroja no, ahí está la sábana ahí está la sábana, ya la sacaron esto significa pues que la persona lamentablemente dejó de existir ahí están, lo están tapando están tapando los paramédicos de la curroja esta persona se convirtió en estadística una víctima más del crimen organizado de esta brutal, brutal disputa que tienen los criminales en Ciudad Obregón, Sonora acaban de asesinar a una persona del sexo masculino aquí en las haciendas del Rosario acá en Ciudad Obregón una ciudad pues convertida en un polvorín convertida en zona de delincuentes las autoridades pues nada han podido hacer pues que van a hacer les están asesinando hasta las mismas autoridades suman nueve asesinatos nueve asesinatos desde 2018 para acá en Ciudad Obregón hay nueve asesinatos de policías entre estatales, municipales esa es la situación que se vive en el municipio de Cajeme en el actual año van doce doce policías asesinados en Sonora, en Sonora van doce doce policías son muchos ¿no? son muchos son muchos policías asesinados en este año pues estamos a abril pues ¿qué será? si le ponemos promedio ¿no? le ponemos promedio van cuatro meses doce asesinados pues estamos hablando de más de treinta ¿no? ojalá y ahí le pare ¿no? porque no es no es no es normal pues que se asinen a los que se encargan de cuidarnos ¿no? porque hay veces que que se hacen comentarios pues de que están mal de que se debe tomar por lo mismo valemos lo mismo un policía una persona normal un ciudadano pero pues son los que nos cuidan ¿no? y los están atacando a ellos pues ¿qué se espera? ¿no? ¿qué se espera? las personas que que no tenemos nada que ver con la autoridad que no andamos armados pues ¿qué se va a esperar? pues eso ¿no? eso se va a esperar ¿qué no se espera? pues balas balas y más balas esto acaba de suceder ahí está el cuerpo sin vida de esta persona del sexo masculino que fue asesinado por desconocidos que se convierte pues en la víctima número dos del día aquí en Ciudad Obregón vamos a leer los comentarios que se hacen el favor de ustedes de enlazarse a Cajemení y Reine ¿qué pasó con el de la criolesa? pues lo bajaron ¿eh? lo bajaron al parecer los elementos el personal ahí de la de la delegación Niners lograron persuadirlo y lo bajaron pero si andaba ahí un sujeto andaba un sujeto andaba un sujeto ahí arriba de la tirolesa les voy a mostrar les voy a mostrar el video para que vean ¿no? porque por ahí me dijeron que que de la tirolesa pues se tiraba la gente pero pues este sujeto se quería suicidar desafortunadamente ¿no? qué bárbaro no, no síguela síguela ahí está a ver vamos a ver vamos a ver este es mire este es este es mira ahí está mira allá anda arriba mira allá anda arriba mira alza los brazos mirarlo mirarlo ahí está ese es el sujeto que fue reportado ¿eh? hace rato amenazaba amenazaba con tirarse gritaba y pedía apoyo ¿eh? pedía que le ayudaran yo creo que finalmente pues lo ayudaron ¿no? y logró salvar su vida hace unos minutos hicimos ese reporte de esta persona que intentaba quitarse la vida tirándose ahí de la laguna del Nainary desde la tirolesa aquí están las autoridades policíacas Ingrid bueno pues al parecer la persona que se encuentra aquí en el lugar asesinada respondía bueno respondía el nombre de Ingrid de Ingrid una persona que recibió varios impactos de bala aquí en la colonia las haciendas haciendas de Rosario que se encuentra enfrente las haciendas de San Francisco ya que pues me equivoqué y me fui para enfrente y allá están las haciendas San Francisco estas son las haciendas del Rosario es pasando los arcos a mano derecha es donde se encuentra ubicada esta colonia a mano derecha bueno pues si viene de poniente a oriente entonces estaríamos hablando de la hacia el sur hacia el sur de la no reelección y esta es la colonia esta es la colonia haciendas del Rosario una persona se encuentra asesinada en la banqueta en la banqueta aquí en esta colonia en la banqueta norte de este lugar hay una persona que fue asesinada a balazos lamentable pues esta situación leo sus comentarios les agradezco los enlaces en vivo y que calle fue parece la norre es le comento que es la es la haciendas del Rosario así se llama la calle también se llama la calle también haciendas del Rosario es una privada que está pasando los arcos a mano derecha aquí está bueno verle los comentarios vamos a ver que calle fue haciendas del Rosario se llama se llama igual que la colonia ya pediría que ahora es la 15 de la martona no ya pasó Macario ya pasó la martona se tiró y cayó al otro lado y no pagó buenas noches fue hacienda del Rosario es que no le puse título no le puse título llegué tan a prisa que no le puse título los que se van conectando pues estamos transmitiendo desde las haciendas haciendas se le llama a todo lo que es cruzar el el arco el arco aquí de la nueva elección hacia el oriente al oriente de la colonia Benito Juárez en las haciendas del Rosario hay una persona que fue asesinada a balazos por desconocidos perdió la vida aquí mismo donde fue atacado a balazos llegaron aquí los paramédicos de la Cruz Roja nada pudieron hacer la persona ya no contaba con signos vitales y procedieron a taparlo con esa sábana azul esa sábana azul que pues tiene como 4 años usándose yo me recuerdo cuando iniciamos en las transmisiones en vivo para Cajemen News se utilizaba una sábana blanca de repente comenzaron a usar una sábana azul y esa es la que ha prevalecido durante 4 años aquí está el personal de la fiscalía que están agraviados pues las asesinaron ahí al Zahid el Zahid fue asesinado brutalmente asesinado le dispararon en 65 ocasiones por la calle 200 en frente de una escuela primaria colegio regional de México ahí mismo llegaron 4 sujetos armados a bordo de un vehículo sedán de color gris pues se dice que era de color gris otros que era de color blanco le dispararon en al menos 65 ocasiones según reportes que tenemos según fotografías que tenemos de los señalamientos que hacían los peritos de la fiscalía en el lugar donde sucedió este brutal ataque pues que terminó con la vida del policía número 12 en este año en Sonora ¿no? en Sonora van 12 policías asesinados en el estado aquí está pues personal de las diferentes corporaciones policiacas ya llegó personal de la fiscalía a cordonar hacer el reconocimiento del área y hacer las primeras investigaciones pues que supuestamente para dar con los responsables de este atentado que acabó con la vida de una persona del sexo masculino ahí están las imágenes pues este es el cuerpo de la persona ahí está ya lo cubrieron con la sábana como les comento es en la colonia Pleno Oriente no le puse título disculpen ustedes por la espremura ¿qué pasó con la persona que se iba en la tristeza? pues lo bajaron lo bajaron lo bajaron los elementos de la unidad Maynary 65 bolas del policía joven que acaba de fallecer bueno aquí no sabemos cuánto cuánto le dispararon no sabemos cuántas veces le dispararon pero el policía asesinado sí fueron 65 impactos de bala voy a mostrarles una fotografía del lugar ¿no? del lugar como quedó espérenme tantito aquí tengo cuando yo les hablo de algo es porque generalmente tenemos ahí bastantes evidencias de lo que sucedió ¿no? difícilmente nosotros le vamos a dar información pues que no esté que no esté corroborada ¿no? porque está muy delicado aquí la situación en Ciudad Obregón por ejemplo aquí están aquí están aquí están los de 50 ahí van en 55 ¿no? miren ahí van en 55 entonces voy a buscar el número 65 número 65 ¿dónde está? aquí está mira espérame ahí está mira ahí están 62 63 64 65 impactos de bala esas son fotografías del lugar donde fue asesinado donde fue asesinado ejecutado a balazos brutalmente asesinado un agente de la fiscalía de la AMIC Zaid fue asesinado allá en la calle 200 frente a una escuela primaria eso es por eso les comento que le dispararon en 65 ocasiones aquí tengo más fotografías tengo más fotografías para que ustedes se den una idea de lo que sucedió déjenme ver aquí está este es el oficial este es el oficial esta es la fotografía que subió la fiscalía ¿no? esta fotografía la subió la fiscalía repito a la página oficial la fiscalía del estado esa la subieron ellos anunciando pues que estaban indignados pues ante el asesinato y que prometían las investigaciones para esclarecer el caso no le puedo mostrar la fotografía de la gente porque pues está muy 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 baleado pues está una grosería desafortunadamente pues así se cobran los criminales pues los agravios no sabemos si él los agravió por alguna investigación que haya realizado esto será la fiscalía precisamente sus compañeros quienes serán los encargados de esclarecer ese asesinato Oscar Troja pues se acaban de asesinar a una persona aquí Oscar una persona del sexo masculino se encuentra sin vida aquí en el lugar ahí está cubierto con esa sábana de color azul ahí están las imágenes ahí está la persona ya está cubierta está cubierta con la sábana de color azul en el lugar se encuentra personal de la fiscalía peritos de la fiscalía agentes de la AMIC están procesando el área donde ocurrió este atentado armado es un claro ejemplo de que están retando al estado y si es lo que se interpreta lo que le entienden debido pues también a la brutalidad con que fue asesinado lo comentaba en la mañana yo pues que eran decenas y decenas de los disparos que le realizaron a este agente la cantidad de disparos que realizan los delincuentes tiene mensaje lo comentábamos en otras ocasiones tiene mensaje la brutalidad que con la con la hazaña con la que ejecutan tiene mensaje para las autoridades y para los y para los rivales los rivales o a veces es el a veces es el sello la firma del sicario ¿no? del pistolero que realizó la ejecución esas dos esas dos causas son las que se sabe no se dice trasciende se comenta que puede ser la que pues se orilla a estas personas a realizar de esta forma las ejecuciones o que le traen muchas ganas ¿no? o para no dudarlo ¿no? pero generalmente pues hemos sabido nosotros incluso de parte de autoridades que nos comentan que es el sello ¿no? el sello y mensaje para las autoridades pues el sello y el mensaje para las autoridades pues está claro no se salva nadie no hay personas a salvo quedan armadas porque esta persona pues portaba un arma larga y un arma corta que quedaron ahí a un lado de él ¿no? quedaron a un lado de él la arma larga es un R-15 y el chaleco no cubre nada son de cartón no le dispararon en las por los lados ¿eh? por los lados muy desafortunada la fotografía muy desafortunada es el plan oriente estamos aquí en el plan oriente donde ocurrió un atentado en contra de una persona que se encuentra sin vida aquí en la banqueta norte de la calle Haciendas del Rosario ahí le alcanzan a salir los pies a esta persona pues que perdió la vida aquí al parecer le dispararon en pocas ocasiones se ven pocos casquillos ahí alcanzamos a ver cuántos casquillos sean de este atentado que ocurrió aquí en Ciudad Obregón es la colonia de Haciendas del Rosario donde ocurrió esta balacera Haciendas del Rosario en ahí Lara donde fue Haciendas del Rosario esta laguna se iba a tirar un hedi clavado dice pues es famoso el Armando el hedi ahí están las imágenes les agradezco sus comentarios a esta transmisión en vivo les vamos a ver vamos a ver si la fiscalía en este asesinato manda un boletín porque cuando cuando es una persona importante siempre lanzan un boletín vamos a checar a ver si hay no creo no pues porque aquí está dice que fue sentenciado José Margarito N trató de arrollar con un vehículo a un joven para privarlo de la vida no lograrlo lo persiguió a pie y le disparó con un arma de fuego alcanzando su objetivo bueno ese fue el otro también en CGM capturado en CGM cae Francisco el Cifras ahí está mire integrantes de la mesa dice la fiscalía estatal de seguridad agredieron en la colonia Miguel Lidal bueno eso es otro que se armaba que es una persona que falleció allá en 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 Guaymas y se hablaba pues de que también pertenecía a la AMIC entonces bueno pues está aquí está le digo lo que les comentaba pues el comunicado de la fiscalía aquí está mire aquí está dice la fiscalía condena la agresión a las instituciones de seguridad y justicia hace unos momentos fue privado de la vida en CGM Pedro Zaid elemento AMIC se realizarán las investigaciones para hacer justicia dice la fiscalía este es el boletín que invitó la fiscalía de justicia a través de sus redes sociales bueno pues ahí están lo otro pues lo otro el otro boletín pues es una es una agresión armada que ocurrió donde hubo seis lesionados y una persona sin vida dicen que no sucedió en el Bordo Nuevo y la California que fue una agresión armada que ocurrió en la colonia Casablanca y terminaron ahí los jóvenes en el Bordo Nuevo y la calle California donde finalmente pues perdió la vida un joven de 18 años les comento pues que también hubo pues un atentado no les voy a dar exactamente las cifras porque lo van a identificar y si lo identifican pues corre peligro todo el mundo aquí en Obregón hay que tener mucho cuidado hubo les comento que hubo un atentado por ahí en una colonia hubo heridos no hubo personas fallecidas en esa ocasión tampoco le puedo dar la colonia porque pues se van a identificar ocurrió hace tiempo tampoco le puedo decir la fecha es que está muy peligroso en esa ocasión dicen que había una persona por ahí hace rato que les quería contar una persona que decía pues que la maña le hacía los mandados decía más feo que la maña le hacía los mandados que los sicarios para acá y los sicarios para allá y que por ese motivo llegaron le dispararon a esta persona resultando pues heridos ahí entonces está muy peligroso la situación en Obregón está muy peligrosa esta persona dice que nomás tomada hacía eso entonces pues ahí está es importante estos comentarios pues porque hay que tener cuidado hay que tener cuidado con lo que se dice pues porque el crimen organizado en Ciudad de Obregón pues está suelto está suelto aunque tiene sus códigos también hay que decirlo no tiene sus códigos pero ante los agravios ellos no se detienen y para muestra pues ahí está el agente lámica asesinado ahí en la calle 200 hay que tener muchas precauciones pues no meterse en lo que no le encumbre a uno lo que sí nosotros pues lo comentamos pues lamentamos la pérdida de vidas la pérdida de personas pues que en teoría tienen remedio en teoría tienen la oportunidad de regenerarse y son asesinados brutalmente asesinados pues en Ciudad de Obregón eso es lo que comentamos y la apatía de la fiscalía la apatía de las policías que estadísticamente pues están rebasadas ¿no? están rebasadas difícilmente suceden este tipo de acciones ilícitas del crimen organizado en otras ciudades del mundo estamos hablando de la ciudad de la segunda ciudad más violenta del mundo ahí nomás para que ustedes se den una idea difícil pues la situación y pues ahí está el comentario es importante lo que les acabo de comentar debido pues a hay que guardar silencio ¿no? por si no me entendieron y los demás cuando habrá justicia para ellos dice Ani Telles pues hay que esperar hay que esperar en Cajema y en todo México lamentablemente así es Alba Yucupicio está tu comentario pero en Cajema estamos en segundo lugar a nivel mundial hay que no se nos olvide eso es importante porque ya ya se le hace normal a uno de estos asesinatos estamos presenciando en este lugar el asesinato de una persona es una situación que ocurrió acaba de ocurrir hace unos minutos ahí está el personal de la fiscalía levantando el cuerpo sin vida de una persona que fue asesinada el segundo el segundo de este día en Ciudad Obregón pues con eso de que la mañana no se hace nada las corporaciones ni hacen nada esa es la percepción de las personas las autoridades policíacas definitivamente si están capacitadas sobre todo la policía la policía estatal es una es una corporación mayormente de jóvenes la otra vez por ahí sucedió un incidente y la persona agraviada no se acordaba de qué fue lo que pasó porque estaba medio dormida y le preguntaron oye pues que no sé si fueron municipales o estatales y le dijeron pues nomás acuérdate si eran jóvenes o si eran mayores para determinar si eran estatales o municipales pues con eso eso fue ahí en el Ministerio del Público lo que preguntaron eso porque ya si eran jóvenes pues había altas posibilidades de que fueran policías estatales y si eran mayores pues había altas posibilidades de que fueran municipales estamos hablando de una corporación pues ya pasada de años ¿no? pasada de años y la policía estatal pues más jóvenes más preparados más entrenados para enfrentar el crimen organizado aquí en Ciudad de Obregón con esto digo que si están preparadas las autoridades si están pues entrenadas pues y traen las armas suficientes por lo menos aquí en Obregón para enfrentar este tipo de situaciones por alguna situación no lo hacen rara vez se enfrentan pues a los criminales nosotros no queremos que lo enfrenten pero pues que usando la inteligencia le pongan un le pongan un freno a los a los asesinatos ¿verdad? los asesinatos que ocurren a diario aquí en Ciudad de Obregón todos están amenazados dice Bella Portillo la seguridad que tenemos hoy en día es un desastre desgraciadamente pues que vamos a hacer los asesinan a ellos asesinan a los policías que se puede esperar de los demás en Ciudad Más Violenta del Mundo en Zamora Michoacán si esa es la primera nosotros somos la segunda y déjeme decirle que los números reales en Ciudad de Obregón aparecen primero en primero Ciudad de Obregón fue segundo con 306 306 o 310 asesinatos 310 o 306 asesinatos fueron los que registraron las autoridades correspondientes nosotros tenemos 735 750 pues vean nomás la barbaridad de diferencia más del doble tenemos nosotros registrados más del doble de asesinatos con eso pues Obregón quedaría muy por encima de Zamora Michoacán de Zamora Michoacán quedaríamos en primer lugar pues esas son las estadísticas por eso no dejo ni polvojo a eso no pasa que me roben los focos es otro comentario Alba y Ocupicio ya se acabó el semáforo de epidemiológico declaró el sector salud pero el semáforo de la violencia cuando se va a apagar buen comentario pues cuando lo hemos comentado también en otras ocasiones lo que sucedió en otras ciudades como terminaron con la violencia por allá en Estados Unidos también hubo una ciudad donde hubo mucha violencia y tuvo que intervenir el gobierno el gobierno federal el FBI y algunas corporaciones allá que pertenecen al gobierno al gobierno central al gobierno federal de Estados Unidos y le pusieron remedio les comento pues que yo que esta situación en Ciudad Obregón difícilmente pues se va a combatir solamente con la policía municipal esto no le quita la responsabilidad y que pidan el auxilio de las demás corporaciones para poner remedio a esta situación que se vive pues en Cajemen tampoco toda la culpa es el gobierno nosotros como sociedad también tenemos culpa ¿dónde fue? en la colonia de las haciendas en el Rosario el otro no el Uriel la tirolesa no se lo bajaron lo bajaron los policías de la de la de la comisaría ahí de la de la de la de la de la de la ¿dónde es eso? bueno pues ahí está pues ya lo repetí como 20 veces aquí dejar que sabe la víctima cuéntela ah si la víctima es cierto ver la víctima por aquí tengo el nombre tengo el nombre por ahí lo di pero se me pasó bueno pues ahí está para hacer frente al crimen organizado tienen que reformar los tres los penales se van a ser los acusados derechos humanos hay policías para enfrentarlos pero por desgracia tienen más yo no creo eso la verdad yo no creo en esa situación generalmente pues por ejemplo agarran agarran un detenido agarran uno bueno no hay que hablar mucho porque está cabrón aquí en Obregón está difícil disculpen la palabra este agarran por ejemplo un delincuente que trae droga pues ahí está el hilo ¿no? ¿para qué le buscamos tanto? así se puede ponerle remedio a esta situación pues no hay que ser pues para que reformar el código penal o sea con lo que se tiene con lo que se tiene lo que pasa que no se cumplen las leyes pues cuando hay muchas leyes un país lleno de leyes y de reglas pues se presta es porque no cumple con su trabajo pues está lleno de corrupción pero el que el primero que haga algo y lo castiguen se acaba la corrupción ya el demás la va a pensar pues entonces ¿para qué tanto reglamento? ¿para qué tanto reglamento? Medina pues sí también es importante eso es importante definitivamente pero el gobierno tiene que castigar a los responsables aquí se castigan muy poco los responsables gracias nos vemos nos vemos